Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Yo pienso desprestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 Hoy me deseo lo mejor, y el mejor, soy yo, the king You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres, si una noche, en tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, y a mí me venía No te hagas la loca, eso muy bien, ya lo sabías Si tú te casas, el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía No te hagas la loca, eso es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía No te hagas la loca, eso es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía No te hagas la loca, eso es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía